La que huele a masa, a vida, y a campo de trueno, la que huele a masa, a vida, y a campo de trueno. La que huele a masa, a campo de trueno. La que huele a masa, a vida, y a campo de trueno. La que huele a masa, a vida, y a campo de trueno. La que huele a masa, a campo de trueno. La que huele a masa, a campo de trueno. La que huele a masa, a campo de trueno. La que huele a masa, a campo de trueno.